Hola, muy buenos días amigas y amigos, esta es una nueva edición de un minuto con colbalonso.com En el día de hoy vamos a hablar de la importancia de trabajar el desarrollo personal He sido impactado, estamos en un jardín botánico en Costa Rica, en Arajuela, en la zona del aeropuerto Y nos hemos visto maravillados por este baú que podéis ver Es un bambú enorme, bueno pues uno de los secretos del bambú es que tú lo plantas y el bambú durante mucho tiempo no se desarrolla, no manifiesta Y cuando de repente el bambú se dedica a generar esas raíces, esa profundidad, antes de poder salir adelante con esta fuerza que podéis ver Si en tu vida no estás consiguiendo los resultados que necesitas, igual es que no te estás haciendo las preguntas necesarias para la transformación Por eso es tan importante trabajar con el subconsciente En el día de hoy te quiero recordar que el bambú de repente crece muy rápido durante años, durante 7 años permanece oculto y de repente sale a una velocidad mucho más rápida que otras plantas Si realmente no estás consiguiendo los resultados que tú necesites, no te preocupes, contáctame, trabajamos en equipo Trabajar la realidad del subconsciente facilita tus procesos Corazón con corazón ¡Nos despedimos desde el país de pura vida!